¡Suscríbete al canal! 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 y además también del rellenito llega con nosotros que su manzana manzana verde para darle acidez y después de esto también nos va a acompañar un viejo truco para darle la textura perfecta quién de quién se tratará que no puede entrar directamente la fecula siempre repito diluida en agua y aquí va a dejar usted que tome la textura adecuada para terminar que su sal y su pimienta y de esa forma vamos para acá ya lo sabe esta receta de año nuevo aprendió usted a hacerla en donde querida familia de venga la alegría antes de que sigan viendo más vídeos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de youtube es súper fácil sólo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que venga la alegría